Bien mis queridos amigos youtuberos, estamos adentrándose a conocer las cascadas del Pailón del Diablo Y como entrada tenemos esta Ahí les muestro esta como entrada Ya vamos a ir conociendo parte a parte Que es lo que nos sorpreste este hermoso lugar De aquí vamos a partir Y este es el ingreso a la cascada del Pailón Hay que pagar Para el ingreso Y bien amigos nos encontramos al ingreso de la cascada Pailón del Diablo Y el señor Rolando nos va a exponer que nos ofrece en este lugar Bienvenidos, buenos días Aquí ofrecemos la entrada a la cascada del Pailón del Diablo Tenemos dos cascadas La primera que se llama en Cañonado del Fuente Y la segunda el Pailón del Diablo Además tenemos dos hermosos puentes colgantes Que nos conducen el sendero para llegar al mismo lugar Gracias Bien mis queridos amigos aventureros Una vez expuesto lo que nos ofrece este lugar Estamos partiendo Partiendo a ver, a conocer la cascada del Pailón del Diablo Que se encuentra ubicada acá en Baños de Agua Santa Este es el sendero Y vamos allá Seguimos con este sendero Un hermoso, hermoso, hermoso lugar Muy bonito, muy bonito Vean nomás Vean nomás esta belleza Muy bonito Muy bonito Esta ruta a la cascada del Pailón del Diablo Seguimos señores, seguimos Una espectacular vegetación Aire, al aire libre Que nos ofrece este lugar Y aquí tenemos un puente Muy bonito por cierto Vamos a ingresar al puente colgante Y si es colgante porque se mueve Casi me caigo Casi me caigo A este lugar A este lugar Muy bien, llegamos al Pailón del Diablo A cada Pailón del Diablo Impresionante Impresionante este lugar Llega, lo vas a mirar Acá, mirá Ahí hace de baño ¿Qué pasa? Está cansada Llega, lo vas a mirar Llegamos Llegamos A la parte de acá abajo A ver otra De otro ángulo Más cerca Vamos a ver A palpar más cerca La fuerza de la naturaleza El Pailón del Diablo Esta es la vista De este ángulo La fuerza de la naturaleza La fuerza de la naturaleza La fuerza de la naturaleza Estamos Estamos Ya Llega, lo vas a mirar Llega, lo vas a mirar Llega, lo vas a mirar Wow, se ve muy cerca Se ve cerca, cerca, cerca Llega, lo vas a mirar 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 Gracias por ver el video.